¿Listo? Germán Lleras, director para Latinoamérica, Steve Davis-Gliff. Nosotros estamos trabajando para el BID en Latinoamérica, haciendo una revisión del estado del arte y el futuro de los sistemas inteligentes de transporte y al hacer una revisión de las distintas ciudades, encontramos que en Medellín había un caso que valía la pena mostrar a nivel internacional, resaltando todo el desarrollo que se ha hecho en los últimos años para la conformación del uso de todas las tecnologías en la mejor forma de administrar y planificar la movilidad de la ciudad. Entonces el objetivo de hoy es poder compartir algunas de esas experiencias con un equipo de Medellín y algunos de los consultores del BID y los consultores de la firma que están participando en ese proyecto.